¡Boba la pelota del equipo de Uruguay, se me puede pegar el arco, se me puede pegar el arco, se está gol! ¡Gol de Uruguay, Emiliano Rodríguez! Amigos, amigos, Emiliano Rodríguez, una desinteligencia en el fondo del dominicano y entró el pibe, el vio uno, el vio arquero y define como los dioses, amigas, amigos, 36 minutos, quisieron salir jugando por abajo ya quedaron, porque se la robó Emiliano Rodríguez, el vio uno, el vio otro, un cañito le hizo al defensa y después remató un latigazo espectacular a este chico espectacular en la definición, ¿eh? Todo lo que hizo, robó la pelota, le hizo un cañito a uno y después remató el vio el arquero sentado, Uruguay uno, República Dominicana cero, Emiliano Rodríguez, Uruguay uno, los de Dominicana cero Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar